...y yo darme mi agüita, ¿no hay nada por ahí para mí? Sí. Para decir salud, bueno, compañeros, hay una agüita para ver usted, ¿sabes, por favor? No le haces que esté pintada ahí de tu rojo. ¡Pelparado! Como se llama, señor. ¡Pelparado ya está brindando contigo! Ahora sí, gritamos por el amor y la amistad, señor de la pohemia. Por la música. ¡Salud, señores! ¡Loto! 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 Bueno, una de mis canciones también fue grabada por una increíble y maravillosa intérprete que se llama Maricela. A ver si recuerdan conmigo esta canción que se grabó también allá por los años ofrendas. A ver si la recuerdan conmigo, se llama Donde Quieres, Donde Dejas, dice. Donde Quieres, Donde Quieres, Donde Quieres, Donde Quieres, Donde Quieres, P тоже. Vamos allá nos dicen que fuiste el montón de llenge, porque esto es la forma de la primavera intente y mucho más que el reyice. Es cierto que yo milenio por los años aumIPines. Es cierto que me mu estudio que me enviarte mis deseos, que mi cariño Lead Quieres. En cada día está. Más cál De pesca enlanga que above, Ya pails, distorted, 구, se llama P Стubco, n%, No estoy dispuesto a soportar bromas O me quieres o te vas Basta ya ¿Por qué no me amas con la verdad? Si a tu medida mi amor no está Déjame O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa O me quieres o te dejas Por qué sin tiempo Viviré en la tristeza Si no me das amor No me lo exijo yo Me salgo de tu vida Que de cualquier manera Me diste el corazón O me quieres o me dejas No quiero tenerte conmigo a la fuerza O me quieres o me dejas Por qué razón te quedas Si mi amor no te interesa O me quieres o me dejas Por qué sin tiempo Viviré en la tristeza Por qué sin tiempo Si mi amor no te interesa O me quieres o me dejas Si no me das amor No te interesa Si no me danse amor No te interesa ¡Gracias!